¡Gracias! Este no es el último, simplemente es el primero Este no es el último, simplemente es el primero ¡El primero! No había asesino, nadie pudo verlo No lo había notado, el enemigo estaba dentro Sosificada su identidad, a la policía pudo entrar Y a Galáctez, mujeres se dedicó a pactar ¡Y a Galáctez, mujeres se dedicó a destripar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!